En que te fuiste jarretona, me duele el buche de tanto suspirar Me paso fiando a guardiante en las cantinas Y hasta petróleo he tomado pa' olvidar Porque te fuiste jarretona de los diablos Un machetazo quedó en mi corazón Ya no me aguanto esta vida aquí huemula Ni los frisoles me llaman la atención Ya estoy hoy un día en los meros huesos Soy ticona y dice, por tanto sufrí Y vos jarretona echando barriga Durmiendo con otro y burlándote de mí Pero algún día vendrá la recompensa Carranchilosa en la calle televé Vendiendo paletas, opua y mantequeando Ingratas, piogosas, falsarias y cruel mujer Ya estoy hoy un día en los meros huesos Soy ticona y dice, por tanto sufrí Y vos jarretona echando barriga Durmiendo con otro y burlándote de mí Y vos jarretona echando barriga